Música Te atraparé por el cuello y te lo voy a apretar Más táxico Bueno mira, como puedo decir, por lo menos para los niños no lo veo conveniente de que ellos no vean, ¿no? Porque tendrían que los padres como darle una explicación de lo que es esa novela y en realidad no pueden verla, ¿sabes? No estoy de acuerdo y bueno, nosotros como adultos tenemos como uso de razón ya y entender lo que quiere decir la novela, lo que no sabe que nos manda la novela Así es, ¿su nombre y apellido? Fai Melina Ibarra ¿Usted vive? Aquí en la Ribera de Susseña Ok, muchísimas gracias Estoy cansado de ser un don nadie, mientras otros van creciendo, soy la misma carie Estoy cansado de que el fracaso sea mi emblema, que en vez de ayudar, soy parte del problema Estoy cansado de que me vean como la flema, estorbo si estoy adentro, hago mejor si estoy afuera Estoy cansado de ser un mantenido, por culpa de mí mismo, nunca nada he tenido Estoy cansado de perder... Estoy cansado de que me vean como la flema, estoy cansado de que me vean como la flema, 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 que me vean como la